Seguimos esperando. Los 700 metros finales. Sigue la lucha por el primer lugar. Prodigiosa por cabeza. Mi abuela Josefa ataca afuera. Y se emparece en la lucha por la delantera. Solo el pescuezo. Beauty City en el tercero. Cuatro cuerpos más atrás. Sigue cuarta protegida. Cuando a los 400 metros finales. Mi abuela Josefa domina ahora por un cuerpo. Beauty City al segundo lugar. A tres para el tercero. Se coloca a la parte de afuera protegida. Aquí en los 200 metros finales. Mi abuela Josefa domina fácil ahora con cuatro cuerpos para el segundo. Protegida trata de descontar. Pero es tarde para ella. Va a ganar fácilmente. Mi abuela Josefa por unos cinco cuerpos se impone. El segundo de protegida. Luego Beauty City prodigiosa. Y es el último de respetuosa. Teo. Si te ha gustado.